No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia Pero no voy a aguantar estreches de corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la guerra del amor, las palabras son cuchillas cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada, por sorprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar estreches de corazón No destruyas porque sí, no quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque incinerarla junto al sufrimiento No te pido nada más que valores de este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estreches de corazón Estreches de corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh No te pares frente a mí Con esa mirada tan viviente Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente Lástima que seas, es el juego del amor Cuando me parece firme, tu castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Para perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo Estreches de razón, no me miras Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Tu 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 corazón Estreches de corazón Tu corazón Estreches de corazón Tu 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 corazón Gracias por ver el video